Me cuesta respirar, no me salen las palabras cuando intento hablar No sé cómo expresar, que me hundo en un pozo ni yo misma me soporto Ya sé que no es bueno depender de nadie y que no debería ilusionarme No quiero pensar en algo que me apague como un árbol solitario en Navidad Porfa, quiéreme como lo hacías antes Sácame esta depresión, baby, que nadie más sabe Así que porfa, quiéreme como lo hacías antes Sácame esta depresión, baby, que nadie más sabe Hace ya dos años que todo se paró El universo dio un vuelco a mi corazón Solo quería morirme, con todo rendirme Que la guerra acabe, pa' este mundo despedirme Dos días pasan y nadie me extraña Me siento sola, tan sola en mi casa Baby, ¿dónde estás? ¿Dónde, dónde, 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 dónde estás? Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé que no es bueno depender de nadie Y que no debería ilusionarme No quiero pensar en algo que me apague como un árbol solitario en Navidad Así que porfa, quiéreme como lo hacías antes Sácame esta depresión, baby, que nadie más sabe Así que porfa, quiéreme como lo hacías antes Sácame esta depresión, baby, que nadie más sabe Sácame esta depresión, baby, que nadie más sabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!